Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es martes 11 de junio y te voy a aclarar en este vídeo cuál será la decisión final del señorito Curro, si se casará con Matilde o con Martina finalmente. Sabes que soy tu amigo Gustav y me tienes aquí como cada día encantado de traerte un nuevo vídeo de entretenimiento de la novela de televisión española La Promesa. Podemos disfrutar de ella todas las tardes a las cinco y media de lunes a viernes. Hoy te traigo una apasionante historia de amor que ya estoy cansado de tanta tragedia en la novela y hoy vamos a ver qué ocurrirá cuando Curro regrese de la guerra y además una decisión muy importante que tendrá que tomar para su futuro. Pero antes de nada quiero darte las gracias por estar aquí cada día entreteniéndote junto a mí y te pido que como siempre que desconectes de tu día a día y que dejes atrás las obligaciones, las preocupaciones y el estrés y te centres en la narración de hoy que estoy seguro que te va a encantar. Ya sabes que no me gusta nunca hablar de otras cosas que no sea la novela para no perder tiempo e ir directos a La Promesa pero hoy te tengo que avisar que ayer me tuvieron que hacer una operación en la boca y no sé si lo vas a notar algo raro al hablar o en mi pronunciación pero no puedo hacerlo como siempre. Yo voy a esforzarme para intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno pues dicho esto vamos ya a la historia de hoy. El pobre de Curro la verdad es que no ha tenido mucha suerte en la vida porque aparte de todo lo ocurrido con Martina que ahora después hablaremos de ello. Desde pequeño no ha sido un niño feliz puesto que sabemos que la única que lo quería y se preocupaba por él era Eugenia la hermana de Cruz puesto que el capitán de la mata siempre lo ha detestado y por ello le ha dado muy mala vida incluidos malos tratos como hemos podido ver. Su abuelo el varón de linaja también se preocupaba por él, eso hay que decirlo, a diferencia de su tía Doña Cruz que como ella misma dijo no lo soporta porque en él ve la infidelidad de su marido Alonso con la doncella Dolores. Bueno vamos a dejar la infancia de Curro apartada y nos centramos en temas del amor. Como es lógico en un joven de su edad es normal que sus intereses cambien y se centre en asuntos del amor y a mí la verdad es que no me sorprendió que Curro y Martina acabaran liándose porque si están todo el día allí metidos en la promesa y no tienen contacto o mucho contacto con más gente pues lo más natural era que sucediese algo así. En un principio la verdad es que la historia era muy bonita, me sorprendió mucho cuando le preparó el picnic y acabaron retozando allí sobre la manta en medio del bosque pero a la vez me pareció una escena preciosa porque siempre me gusta apostar por el amor y por cosas bonitas puesto que en las novelas normalmente siempre pasan muchas catástrofes y cosas muy feas. Así que si recuerdas la Martina de aquella época era una chica muy risueña y agradable la candidata perfecta para nuestro Curro pero conforme fue pasando el tiempo vimos las idas y venidas de Martina. Nunca he entendido muy bien por qué tenían que ocultar su relación a toda la familia porque quién mejor que Curro para Martina que ya lo conocen allí en casa y es un buen chico y más ahora que se ha convertido en el nuevo varón de linaja. Bueno pues el caso es que no te voy a volver a contar todos los detalles que de todo lo que le ha hecho Martina a Curro porque me imagino que ya lo sabrás y por ello el señorito Curro tomó la drástica decisión de marcharse a la guerra y como dijo su primo Manuel parece como que busca la muerte allí en la guerra para desaparecer. Menos mal que el señorito Manuel está allí con él porque si no estoy totalmente convencido que el señorito Curro no regresaría con vida del frente. Hemos podido ver la escena donde los primos se sinceran y Curro le cuenta que está muy enamorado de Martina pero le ha hecho mucho daño incluso más que el que él podía pensar que le haría y por eso ahora no sabe cuáles son sus verdaderos sentimientos hacia ella. A lo que el señorito Manuel le contestó que el amor tiene mil caras y una de ellas es la decepción pero que esa decepción sigue siendo amor. Vamos todo un poeta se nos ha vuelto Manolito allí en el frente. Bien pues allí han conocido a los dos hermanos y han hecho muy buenas migas los cuatro puesto que son españoles y están rodeados de franceses y se llevan muy bien los cuatro. Fue muy bonita y emotiva la escena que vimos donde Paco le contaba a Curro su historia de amor con Matilde. El joven está muy pero que muy enamorado y está deseando regresar de la guerra para poder casarse con su amada. La verdad es que el estar tan lejos de casa y en una situación tan complicada como puede ser la guerra hace que los chicos añoren mucho a sus familias y sobre todo si están enamorados pues a sus amores. Bueno pues ahora nos tenemos que centrar en cómo será la vuelta del señorito Curro a casa. Existen algunas hipótesis o teorías circulando alrededor de esto y por ejemplo el compañero Juan ha aportado la suya pero no aclara lo que nos interesa conocer que es la decisión final que tomará Curro al regresar a casa. Juan nos ha contado que como Curro y Paco los dos se llaman realmente Francisco y esto puede dar lugar a equivocación. Si por ejemplo fallece Paco y Curro desapareciese puede ser que en un principio se confundan y piensen que el fallecido sea el señorito Curro. Es que ya sabemos que en la promesa no dan puntada sin hilo y qué casualidad que los dos se llamen igual. Además también nos dice que a su regreso el señorito Curro al estar muy afligido por la muerte de Paco en un acto de generosidad iría a buscar a Matilde la novia de Paco para casarse con ella. Bien me parece una historia bonita de Curro a Paco pero no creo que sea lo que se espera de esta historia. Aquí tienes el final de cómo debería de ser la historia cuando Curro regrese del frente. Como es lógico en el caso de que Paco falleciese no se descarta que Curro visitase a Matilde para consolarla y contarle lo mucho que la quería su novio. Y por otro lado tenemos a la señorita Martina. Te voy a recordar las palabras que le dijo Manuel a su primo Curro en el frente referente a Martina. Mira le dijo haya hecho lo que haya hecho abraza sus diferencias. No puedes cambiarla para siempre Curro. Abraza sus diferencias abrazándolas con fuerza porque el día que lo hagas vuestro amor será indestructible. La verdad es que últimamente el señorito Manuel se sale y parece todo un poeta. Todo hay que decirlo la verdad. Son unas palabras preciosas que deberían hacer recapacitar a Curro y además también hemos podido ver cómo la señorita Martina aconsejada por Hanna le ha escrito una carta a Curro en la que le manda una foto suya. Esto lo hacen las personas que realmente están enamoradas ¿verdad? Veremos un regreso un tanto accidentado para el señorito Curro. Me imagino porque viene de la guerra. Pero a la vez ha de ser romántico con Martina. Que espero que haya dejado atrás todas sus inseguridades y miedos y esta vez sí apueste fuertemente por el amor y se apoye en Curro si no quiere acabar internada en un manicomio como te estuve explicando en el vídeo de ayer. Me habéis dejado un mensaje que me ha encantado donde decíais que os gustaría mucho que llegase a la promesa antes el señorito Curro que Manuel simplemente por ver la cara de Cruz pensando que su hijo ha muerto y que después pues ya que regrese Manuel. La verdad es que no sé si va a ocurrir pero si ocurre esa cara de Cruz no tiene precio. Qué malvado que soy a veces la verdad espero que hayas podido escuchar bien todo el vídeo porque como te dije al principio tengo unos cuantos puntos de sutura que me han puesto dentro de la boca y no puedo hablar como de costumbre aunque me tome un nolotil para bueno pues aliviarme el dolor y ver si os lo podía hacer y finalmente he podido. Así que mil gracias como siempre por vuestro apoyo y por estar aquí. Sabes que soy tu amigo Gustav y te mando como siempre un gran beso apretao.